Este lunes el municipio de Torreón será la sede de la reunión regional de seguridad en la que estarán presentes gobernadores de la parte noreste del país, el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y todo el equipo de seguridad. Aquí tendremos visita de empresarios de Magna, también se modificó un poquito la agenda porque mañana nos trae el programa nacional de infraestructura y lo iremos a Torreón a recibir al secretario de gobernación y luego tenemos estas reuniones para echar a andar empresas, también tenemos una visita a la Ciudad de México a concretar proyectos que ya traemos. Luego tenemos la conmemoración del primero de mayo, luego tenemos artistas coahuilenses que van a estar en Oaxaca, en una exposición, una gran exposición, en un convenio que tenemos con la UAC de formación, más o menos se va a la agenda. Otro tema que se abordará con el secretario de gobernación será la implementación de la segunda etapa de la seguridad para la laguna. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández. Gracias por ver el video.